con halloween a la vuelta de la esquina lo mejor que podemos hacer en estas fechas es revisitar esos episodios de tomas con temática de terror aunque no muy recurrentes la serie cuenta con un buen número de episodios de terror de los que disfrutar este halloween pero rápidamente me hice la pregunta cuál es el mejor de todos cuál es el episodio de terror de tomas este mes estuve viéndome todos los episodios que tuvieran esta temática creo que puedo decir sin miedo a equivocarme cuál es el mejor de todos este vídeo no es un top iremos viendo de peor a mejor sí pero bajo ciertos criterios como mejor ambientación storytelling buen uso de los personajes y otras cosas lo mejor será empezar de una buena vez y ver de qué va la cosa así que comenzamos no me gusta iniciar esto descartando pero lamentablemente casi todos los del cgi no le llegan ni a las fielas a los clásicos qué sé yo la navidad fantasmal de diesel o henry la oscuridad quizá llegan a salvarse pero es que no sé qué les daba a los de hit y mattel porque se nota de lejos que metían unas restricciones al escribir episodios de terror unos pocos sobresalen por buenas visuales pero siempre lo que deja que desear es el uso de los personajes la mayoría de casos los tratan como imbéciles todos se sienten tan fuera de sí y los usan nomás para que nos regamos de ellos eso es lo que matan a estos episodios tampoco lograron exprimir ambientes de misterio o algo que te haga ponerte en las ruedas de los personajes porque nada podía dar un miedo genuino da lástima que sólo habrá que contabilizar los de modelos pero así son las cosas no siento cgi ahora sé que digo que los clásicos en modelos son imbatibles en gran parte sí pero igual hay algunos un tanto cuestionables por ejemplo percy la mina embrujada de la temporada 6 sí ok y algunos les gusta pero no hace un buen uso de percy de las peores secuelas que dejó tomás y el tren mágico fue hacer de percy el bebé llorón del equipo de vapor la peli no será canon pero es que no entiendo por qué tomaron justamente eso para implementarlo en la serie hace muchísimo ruido porque la temporada anterior percy era el puto amo cuál es tu estación preferida percy a arlesdale no hay vivo yo por eso me gusta especialmente cuando estás ahí no aquí diciendo que soy tonto buenas noches a ver el capítulo tiene buenos visuales y unas que recuerdan un poco a los fantasmas de henry que ese sí es un capitulón aunque si vemos la historia es tan densa siendo centrada en este percy tan de mierda perdón pero es malísimo aquí le sigue otro de la temporada 6 jack frost debo decir más james scary jack frost cry james oh no el temible jack frost no entiendo con las pocas ganas de vivir que dijo eso alex baldwin pero ok en retrospectiva me hizo darme cuenta que este episodio no es tanto de terror trata de una criatura legendaria sí hay de esos árboles retorcidos también pero termina siendo la clásica historia de karma hacia james igual es recordado pero no califica como un buen episodio de terror y hablando de episodios no tan de terror hay unos cuantos que aunque el horror no es su foco también tienen sus momentos a un mal día en el lago del castillo le pasa eso un episodio de donald y doblas donde deben arrastrar una carga importante al castillo escocés pero en el camino se quedan varados junto al lago del castillo lo que me gusta es que metieron un pequeño momento de noche en el que ellos dos ven a un supuesto monstruo en el lago la verdad la escenografía es muy buena aquí de noche con niebla y hasta la narrativa llega a dar cosas but the hours past it grew dark and cold and still no help had come roste al rescate tampoco de terror en lo absoluto pero llegada a las escenas en el otro ferrocarril con toda la chatarra de locomotoras de vapor llega a ser un tanto escalofriante y triste más viendo al pobre stepney con su maquinista y echado de nuevo se ambienta muy bien con los escenarios algunas tomas y la música por igual además un episodio triunfal de rescate pero tiene este momento clave que refleja bien los peligros del otro ferrocarril y luego el descubrimiento de toby el mejor de estos tres es otro episodio feliz de exploración y aventura hasta que todo y compañía llegan a unas viejas minas a toby no le gusta un pelo este sitio y no mejora su percepción del lugar con la historia que le cuenta tomas del viejo guerrero cuando cae la noche el ambiente se torna totalmente espeluznante la música la niebla y un muy asustado toby ayudan a que sea un momento de horror muy bueno y de hecho es un episodio que recomiendo mucho verlo este halloween tomas percy y el dragón conocido como la secuela espiritual de los fantasmas de percy es un episodio mítico ahora si lo recomiendo sí pero no explora el terror como se esperaría es un poco como jack frost para lo espectacular que son los fantasmas de percy este episodio no queda corto pero resalta por ser un episodio de amistad más que nada ahora lo que tiene si es buena historia muy buena música y es una muy buena adaptación porque a diferencia de los fantasmas de percy que es una historia de la serie del ferrocarril tomas percy el dragón es una historia de las revistas de marvel si esa marvel aunque siento que no trabaja tanto el terror como su antecesora tampoco veo que busque eso exactamente se ven muchos sets normalitos e industriales así que es un 50 50 es recomendable porque es la secuela de los fantasmas de percy pero que no se supera de tantísimo terror ok los siguientes capítulos son de la era hit la harina al poder y noche de brujas no estoy seguro si ponerlos por encima de los anteriores pero lo que les da puntos es que estos ya empiezan a tener una temática marcada de terror estos transcurren en la halloween misma así que bueno tienen que ser terroríficos no la harina al poder de la temporada 9 trata de que en la noche de halloween tomas debe trabajar con diesel para hacer entregas de harina no me acordaba mucho de este episodio pero la verdad que la escenografía está increíble se nota que aún le ponían ganas al asunto y poco se habla de la música que está deslumbrante si robert harshan tenía fuertes eran sus temas de persecución y de peligro y estos de terror igual que en noche de brujas que ya vamos a hablar de ese él le puso a los temas unas voces fantasmales bien macabras que le queda estupendo la ambientación la historia no es muy atractiva para ser honestos pero lo que atrae más son tanto las visuales como la música así que yo diría que le den una aprobada y el siguiente es el episodio llamado halloween o noche de brujas yo soy bien fan de la temporada 8 pero objetivamente este episodio está espectacular para la era a la que pertenece sé que a muchos les gusta y normal con esa escenografía tan espeluznante de la fundición y por dios la música como les comenté queda tan única con esas voces fantasmales la verdad me hubiera gustado que se lanzara algún álbum con el soundtrack de la serie sobre todo de la temporada 8 porque seguro que entraría a los temas de este episodio me cuesta expresar lo bien que trabaja el terror aquí que como digo me llega a extrañar que sea parte de una temporada de hit y no de una clásica tanto la historia como el uso de personajes están geniales así que es un episodio súper recomendable para verlo la noche de halloween volviendo a los clásicos el siguiente es locomotoras asustadizas de la temporada 6 otro episodio de la fundición hay bastantes similitudes entre este y noche de brujas solo que aquí está la hora si bien odio a un montón que hayan usado a percy como el bebé llorón en esta temporada hay que decirlo aquí sí que supieron aprovecharlo bien es un episodio de karma hacia tomás que también es algo bien clásico un episodio en contra de tomás pienso que eso le da varios puntos extra y es que tomás está constantemente burlándose de percy por ser asustadizo doc ve esto y como él vela por la justicia se la devuelve con una cucharada de su propia medicina en la parte donde tomás se queda solo se ve como trabajaron realmente bien el terror como todo se queda en silencio luego de que las puertas se cierran el ambiente se va construyendo lentamente con esa clásica mezcla de colores entre el rojo y la oscuridad la música increíble con temas reconocibles de los fantasmas de henry y el susto de duncan también la ausencia de esta es un gran detalle encima que en la narración pasa algo muy único y es que a las voces de los personajes les pusieron rever para hacer ahí con la fundición la escenografía para qué decirlo espectacular lo mires por donde lo mires a partir de aquí ya todos los episodios son obligatorios de ver así que no hace falta que les diga que se vean este capitulazo para halwin el siguiente episodio en la lista viene siendo los fantasmas de percy creo que este se gana un premio por la escenografía alocinante que tiene david meaton se tomó muy en serio su trabajo aquí y normal viendo las ilustraciones originales yo creo que su cabeza explotó después de verlas y se obsesionó con este capítulo porque dios santísimo creo que de todos los episodios que hemos visto este es de los mejores visualmente y musicalmente también hoy en día soy bien fan de los cintas que usaron en las primeras temporadas y creo que eso también le da un toque exquisitamente único más adelante mike y junior trabajaron en un ámbito más orquestal que también está bueno no lo neguemos pero el cómo suena el tema de apertura de este episodio es imposible de recrear con los instrumentos que usaron después ahora con respecto a la historia es un episodio bastante divertido no se se entran a dar miedo ya que es de las clásicas historias jodonas de Thomas y Percy de antes pero como digo el staff de la época dio su 101% en lograr una ambientación asombrosa para este episodio llegados a este punto entraremos a un podio entre los tres mejores episodios de terror ya se darán una idea de cuáles son pero tendrán que deducir cuál se queda en el primer puesto ¿listos? pues el tercer lugar se lo lleva los fantasmas de Henry la temporada 5 es un puto caos y los episodios con terror en ellos son de lo mejorcito que hay el puesto 3 se queda con los fantasmas de Henry lo que trabaja muy bien aquí, aparte del terror es el misterio la narración en todo el capítulo es sensacional Edward contando lo que se dice del búho y de la niebla que a Henry le parece una tontería pero al final resulta ser verdad el clima se va construyendo a paso lento afirmando lo que decía Edward a Henry en el camino van hallando cosas extrañas como una chaquita colgada o un extraño cartel de peligro a este punto te llena de escalofríos de lo que pueda pasar después ya que como comentan eso nunca les había pasado antes deciden volver después con cosas inesperadas pasando el momento de llegar al lugar terminando en un atroz accidente al final era el viejo Bailey quien había estado advirtiéndoles de los peligros de esa línea y pide que restauren esa vieja estación que había estado ocupando lo que te dice lo bien logrado que está el ambiente de misterio en este capítulo es que como comentó el mismo Diego Britzi en su entrevista es de los episodios que más se acuerda haber narrado hace ya 20 años y todo por el increíble ambiente del capítulo había uno que era de terror y las escenas que había había niebla y las maquetas eran de noche y las lamparitas de las vías o de los caminos apenas estaban encendidas yo me acuerdo algo de ese capítulo que estaba buenísimo por el clima que provocaba pero son maquetas sí pero está provocando un clima buenísimo así que sigamos que esto le llegue a adultos dice mucho de la maestría que tenían Brit y David Meaton a la hora de realizar los episodios y este episodio se gana con creces entrar al podio de los tres más terroríficos número 2 el susto de Duncan el famoso episodio que muestra explícitamente la muerte de una locomotora si bien una leyenda con lo que juega este episodio es la incertidumbre de si será real lo que pasó o no porque ok Rosti cuenta la historia de esta supuesta tragedia sin entrar mucho en detalle y es más que nada para cerrarle la boca a Duncan pero todo esto deja la puerta abierta a muchas preguntas ¿es o no real la historia? ¿será un viejo relato de las locomotoras del Mid-Sodor acaso? ok ok su maquinista tira una roca al abismo para asustar a Duncan pero ¿y qué hay de las luciérnagas? ¿una manifestación de ultratumba o algo? porque es ahí donde logran tanto éxito con este episodio es contar poco y dejarte con la incertidumbre es un gran recurso que hace que el terror te funcione sí o sí te hace ponerte en las ruedas de Duncan en ese momento eso me hace pensar que a solas uno no le tema a la oscuridad por quedarnos solos sino por no estarlo y bien como el capítulo anterior este episodio funciona muy bien con los adultos me explico cuando sale a ver algún episodio de Thomas con mi mamá su reacción es siempre la misma oh que lindo el tren Thomas pero una vez que vimos este episodio su reacción cambió a una más genuina se nota que le dejó que pensar después de verlo y Dios la música es tan buena de aquí sale uno de los temas más míticos de Thomas y es simplemente místico triste depresivo que junto con las visuales de la locomotora cayendo al agua no te deja de dar escalofríos es un capitulazo que los fans añoran un montón con razón pero ¿por qué no se ganó el primer puesto? pues échale la culpa Stemny se pierde este maldito episodio un episodio no irónicamente turbio que va demasiado lejos y por eso es que me fascina la verdad llega a ser bastante crudo la casi muerte de Stemny es de los momentos más fuertes de todo Thomas ¿ah? el orgullo de Henry un poroto lado de este que se ha hablado a montones ya pero la representación de la modernización en la franquicia es tan putamente clave la exterminación total de las de vapor a favor de las diésel eléctricas da tanta lástima a todas esas locomotoras de vapor que no alcanzaron a preservarse literal extinguiéndose como el fuego en sus fogones al final de cada día si hablamos de cómo ambientaron que como les digo pasar de esto a esto es la meca de un screamer adoro también el elemento de incertidumbre que dan a Revert que para el año que salió este capítulo eran completos desconocidos en roste al rescate para representar a las diéseles del otro ferrocarril usan modelos reconocibles como el de Boco Mavis Diesel pero aquí aquí no aquí crearon a estos dos expresamente para que el impacto sea aún mayor para la audiencia visualmente con el exceso de rojo representan el peligro mortal para nuestro desafortunado amigo y con unas sabiendas del inesperado final me sigo cagando en los pantalones cada que Stemney llega a la fundición a por su fatídico final pero eso es todo gente muchas gracias por quedarse hasta el final de este pseudo top ranking como quieran llamarlo fue divertido repasar cada uno de los episodios de terror de Thomas traté de considerarlos absolutamente a todos hasta llegué a considerar al pez volador que aunque no es de miedo a mi en lo personal me siguen dando escalofríos cuando pasa de las cálidas tomas de Henry la nieve a la escena del choque tan abruptamente igual no sube como ponerlo en el video así que se dan una idea recuerden que pueden apoyarme dando like y sobre todo compartiendo el video para que llegue a toda la gente posible te invito a suscribirte si no lo estás todavía es gratis así que aprovecha, aprovecha espero que les haya gustado el video tanto como yo haciéndolo les mando un abrazo y nos vemos en un próximo video que espero ahora sí sea muy pronto nos vemos y nos vemos Gracias.